Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy te voy a compartir 5 ideas de negocios desde casa que puedes empezar en este 2020 yendo hacia el 2021. Y si estás viendo este video es porque seguramente tienes o tu teléfono o tu computadora y conexión a internet y es todo lo que vas a necesitar para empezar cualquiera de estos 5 negocios. Este año ha sido totalmente diferente para todos y aunque ha sido muy difícil también hemos visto como algunas empresas se han ido hasta arriba y han tenido un crecimiento impresionante mientras que otras personas lamentablemente han perdido sus empleos. Lo positivo que yo le veo a todo esto es que a muchos de nosotros nos ha surgido ese deseo de emprendimiento y estamos buscando la manera de empezar nuestro propio negocio. Así que si aún no sabes por dónde empezar o qué es lo que quieres hacer estoy segura que estas ideas te van a ayudar. Tengo que contarte que también hablo desde mi experiencia porque después de muchísimo tiempo posponiéndolo por fin este año en plena cuarentena empecé mi primer negocio pequeño por supuesto en línea y esto porque vi la necesidad que había. Aunque la situación no era nada fácil, la necesidad de comprar seguía allí y había que darle solución. Los negocios estaban cerrados, las personas no podían o no querían salir y necesitaban que las compras llegaran a su casa y ahí fue donde por fin yo pude tomar acción y empezar con mi negocio. Así que si tú estás en ese punto en el que yo estaba que no sabía por dónde empezar, este video es para ti. El primer negocio del que te voy a hablar es algo que estoy totalmente segura va a ser un boom en el 2021 y es ser profesor en línea. Para nadie es una sorpresa que los niños han estado en casa todo este año prácticamente. Adultos que iban también a las escuelas y sobre todo los niños tienen la necesidad de seguir aprendiendo y créanme que solamente las clases en línea no son suficientes. Los papás están en busca de mantener a sus hijos ocupados, que aprendan nuevas cosas, nuevas habilidades y ahí es donde está la oportunidad para nosotros. Si tú eres bueno para cantar, si sabes tocar algún instrumento, si sabes otro idioma, cualquier habilidad que tengas la puedes explotar en este momento. Puedes ofrecer tus servicios como maestro para enseñar a los niños y mantenerlos entretenidos. Solamente tienes que usar tu creatividad. Y la ventaja es que no tienes que invertir. Estás usando solamente lo que sabes. Tus servicios los puedes ofrecer a través de las redes sociales. Puedes usar Instagram, Facebook, incluso Google. Puedes hacer anuncios. O si no quieres invertir, simplemente trata de crear contenido que llame la atención y de esta manera vas a poder ofrecer tus servicios y ganar más y más clientes. El segundo negocio del que te voy a hablar tiene que ver con el comercio electrónico. La cantidad de personas que compran en línea ha incrementado totalmente este año y es que las personas ya no quieren salir de sus casas o como te mencionaba antes cuando estábamos en la cuarentena no podíamos salir, no teníamos permitido salir y las personas se lanzaron a comprar muchísimo más en línea, a usar sus tarjetas, a usar PayPal, etc. Así que este negocio dropshipping del que te voy a hablar es buenísimo. No necesitas tampoco hacer inversión porque solamente vas a comprar lo que ya vendiste. Te explico. Tu tienda en este caso funciona solamente como un intermediario entre el cliente y el fabricante. Esta es la manera en que funciona. Lo primero que tú tienes que hacer es encontrar un fabricante. Por ejemplo, AliExpress, que es una página que vende productos chinos. Entonces tú decides, por ejemplo, que quieres vender, qué sé yo, libros para niños. Tú eliges el libro que quieres vender, creas un sitio web donde vas a listar ese libro, creas también una página de Facebook, una de Instagram para generar más tráfico hacia tu sitio web y cuando el cliente hace la compra, en ese momento que tú ya recibes la compra, tú vas al sitio web de AliExpress, compras el libro a un precio, por supuesto, muchísimo más bajo del que tú lo estás vendiendo y la misma página se encarga de enviarlo hacia tu cliente. Tú no tienes que tener el producto en tu casa o en tu bodega, no tienes que hacer la inversión antes. Simplemente eres el intermediario entre el fabricante y el cliente y ahí es donde tú vas a obtener una ganancia entre lo que cuesta el producto que tú estás comprando y el precio al que lo estás vendiendo. Entonces tu proveedor se va a encargar de empacar y de enviar el producto que ya vendiste a tu cliente. La única desventaja en este caso, y tengo que ser honesta, es que el tiempo de entrega, el tiempo de envío, a veces es muchísimo. Entonces es una observación que tienes que hacer en tu sitio web que el tiempo de entrega es un poco largo para que luego no tengas problemas con las devoluciones. Pero realmente es una gran manera de empezar un negocio de comercio electrónico porque no tienes que hacer grandes inversiones. El negocio número 3 del que te voy a hablar también tiene que ver con vender y es Vende en Etsy. No sé si has escuchado de esta página antes, pero si tu amigo tienes manos de oro, te encanta hacer cositas como bonitas, pintar, dibujar, personalizar tazas, playeras, lo que a ti te guste, este es el negocio para ti. Yo le veo dos ventajas realmente grandes a este negocio. La primera es que solamente fabricas lo que ya has vendido. Por ejemplo, yo quiero un letrero con el nombre de mi hija en madera. Tú haces este tipo de trabajo, pero es un trabajo personalizado. Entonces tú lo vas a fabricar al momento que yo hago la compra, al momento que yo hago mi pedido. Tú estás invirtiendo tu tiempo y gastando en materiales en producto que ya vendiste y en el que ya obtuviste prácticamente tu ganancia. La otra ventaja que yo le veo es que Etsy ya es una página muy reconocida y confiable. Entonces tú no tienes que crear el tráfico hacia tu página porque hay muchas personas comprando ahí y se te va a ser muchísimo más fácil vender tus productos. Según tengo entendido, puedes vender desde cualquier parte del mundo. Solamente tienes que ver todo el tema del envío, que generalmente es el cliente quien lo paga. Así que solamente revisa que sí puedas vender desde tu país y hacer envíos prácticamente a todo el mundo. El negocio número cuatro del que te voy a hablar es vende productos chinos. Yo sé que antes ya te mencioné acerca del dropshipping y se parecen, pero en este caso sí tienes que hacer una inversión de capital. Tienes que tener ya los productos en tu bodega prácticamente, pero la ganancia va a ser mucho más alta. En este caso te recomiendo sitios web como Alibaba, que es un poco parecido a Aliexpress, pero te venden en cantidades mucho más grandes. Tú tienes que hacer esa inversión, pero como te mencionaba antes, las ganancias van a ser también más grandes. Una de las mayores ventajas es que al tener el producto ya disponible, el tiempo de envío al cliente va a ser muchísimo más corto, dos o tres días, por ejemplo, y eso puede tener muchísimo que ver en que ganes mejores clientes porque vas a poder hacer el envío inmediato. En este caso también puedes crear un sitio web o vender a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. La verdad es que hay muchísimas páginas que venden este tipo de productos y según sé les va muy bien porque son artículos que generalmente no vas a encontrar en ninguna tienda en tu país, sino solamente en negocios como estos que están en línea. Si tú tienes buen ojo para elegir el producto que vas a vender, estoy segura que puedes hacer muchísimo dinero. El negocio número 5 del que te voy a hablar es abre una agencia de marketing digital. No necesitas tener títulos académicos, no necesitas ser el número 1 en este ámbito, pero sí necesitas aprender. Definitivamente, si a ti te gustan mucho las redes sociales, puedes sacar provecho de ellas. Hay muchos cursos online en páginas como las que te mencioné en el video anterior sobre los idiomas. Ahí también puedes encontrar este tipo de cursos de marketing digital y si realmente es algo que te interesa, puedes ser un experto en esto sin haber ido a la universidad. Recuerda que estamos en la era digital y sobre todo este año los negocios necesitan mostrarse en las redes sociales, en internet, porque es la manera en que van a atraer clientes. Las personas ya no todas quieren salir a la calle a buscar un negocio, pero sí están en su teléfono prácticamente todo el tiempo buscando información, viendo las redes sociales y es ahí donde tú tienes la oportunidad de crear tu negocio, yendo a estos negocios locales y ofreciéndoles anunciarlos en las redes sociales porque estas personas muchas veces, una, o no tienen el tiempo para hacerlo ellos mismos, o dos, no tienen el conocimiento y tú sí lo tienes y puedes ofrecerles este tipo de servicio. No vas a necesitar invertir, solamente necesitas aprender este tipo de oficio. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Por favor no olviden suscribirse a este canal y darle like a este video si es que les gustó y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.